¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido y bienvenida al Heroes of the Storm Estoy en Minas Encantadas Esto es una partida rápida, por eso no hay draft Y quédate un rato y escucha Soy Oli, por si no me conoces, vemos los dos equipos Esto tenemos por ahí a Thral, Kaelzas, Jankrat Morales y Fenix Mucho DPS, primer talento pregamino de identidad La misión que reduce además la armadura de los enemigos que pillas con la E Nuestro equipo, Carnicero, Zagara, Reynor, Deckard y Liming Aquí tenéis los talentos iniciales Y al ser una partida rápida, justamente Bueno, justamente, ahí les pasa De vez en cuando, muy de vez en cuando juego partidas rápidas Y en este caso no tenemos support, así que a cuidar de estos DPS Squishies con mucho potencial de muertes Yo voy a intentar mantenerme al margen con Deckard Ya sabéis, Deckard es un gran support Pero no es muy bueno curando en combate, en realidad Sobre todo si la gente no se da cuenta de dónde están las pociones De momento aquí en la línea tenemos a Kaelzas, Thral y Jankrat Metiendo poke, mucho poke por parte del equipo enemigo Arriba han dejado a Fenix y Morales, Zagara lo está pasando mal Y aquí al tener un melee, en realidad ellos nos aguantarán bien Imagino, aunque Liming y Reynor también están metiendo un buen Un buen poke, un buen Harash Pusheamos a la línea, vamos ganando ligeramente la experiencia Lo cual es curioso porque tiene que estar totalmente pusheada Lo que significa que matan a los minios de la línea de arriba antes Y no deberíamos estar de super debilidad de experiencia A pesar de matar a los minios de la línea de abajo antes Cuidado que nos hemos quedado solo dos Tengo aquí a nuestro amigo Reynor Demasiado agresivo quizá para estar contra tres Está recibiendo todo tipo de daño Le tiro pociones detrás y va aguantando Pero come todo tipo de cosas Además estoy fallando Bueno, no he fallado Pillado a Thral, llevo ya dos cargas Creo que cuando haces la misión revelas durante más tiempo Si no me equivoco Durante bastante más tiempo Pero la armadura la quitas de por sí, ¿verdad? Ahora no estoy seguro Te necesito la misión, a ver Ah no, necesitas la misión para quitar la armadura Ok, así que hay que hacer esta misión Llevamos tres cargas Cuidado Este Reynor está recibiendo un montón de daño Pero un montón De hecho me estoy dejando el maná En curárselo a Reynor Arriba están tres contra dos No, tres contra tres Porque Thral ha rotado Y Carnicero creo que se está haciendo el campamento un poco arriesgado Porque está justo al lado O está esperando para cargarlo Estoy muy seguro Imagino que se está haciendo el campamento ¿No? Estaba esperando para cargar todo ese tiempo Curioso Bueno, Carnicero al principio tiene que tener paciencia Y más en una partida como esta Que son todo DPS El potencial de muerte es muy alto Y hay que conservar las carnes Las sangres que se van ganando Aquí estamos bien Quizá... No es buena idea que me quede con Reynor Oye, que mata No, se come el... En serio Reynor Pero si te lo ha puesto en los pies Estaba claro que te iba a explotar Pues no ha matado a Jancra Se arriesga demasiado Ha acabado muriendo Voy a tirar un bug para recuperar maná Dejado 5 pociones aquí Seguramente rotaré arriba Talento de nivel 4 Elegir poción protectora Para dar escudo con las pociones Que las pociones del escudo cuando las cojan De momento tiro para abajo Quedan 12 segundos para las minas Un buen daño ahí en Morales En la línea de arriba Pillan a Carnicero Bueno, Carnicero es difícil de matar Dentro de lo que cabe Él tiene sustain Estoy llegando arriba Vamos que os voy a curar un poco Os voy a poner por aquí Pocióncicas Reynor también ha venido No tenemos a nadie abajo Estamos perdiendo algo de experiencia Engancho a Thrak Carnicero le carga Y un poquito más de carne Para él Lo remata Reynor Es hora de bajar las minas E ir cargando aquí El objetivo Que es lo fundamental La verdad Y sobre todo Teniendo en cuenta Que llevamos dos equipos sin tanque Lo que significa que la partida Es más aleatoria Es más de caos De caos no De caos En los combates van a ser Muertes y muertes y muertes Porque no hay nadie muy resistente Así que los objetivos Ganan importancia Es que nada Porque a la hora de defender Nadie podrá estar delante Hay mucho rango además En daño Carnicero se encuentra Thrak Yo estoy con él Detrás está Yankar Por abajo llega Kaelta Así que ojito Vamos a curar este Carnicero Tiene pociones por ahí Quizás esté mal posicionado No he enganchado Sí he enganchado a Thrak Menos mal Caos de atrás No ¿Por qué huís por la derecha? Se me muere Reynor Carnicero no sé si va a poder salir Por aquí debería meter Algo de CC Carnicero carga Pero se arrepiente Lógicamente Estamos contra los cinco He enganchado a alguien por detrás Creo que es a Morales Hay que huir de aquí Carnicero Te voy a poner pociones A ver si puedo esquivar Así que las cojas tú Porque estás bastante He tocado Vuelvo a tener triángulo Esta vez sí Los engancho a todos Once cargas ya Y salimos con vida Por suerte Nos siguen Persiguiendo Aquí Salen Se encuentra la cagara Además solo salen dos Menos mal que puedes volver a entrar Porque ese Yankar Madre mía Si el castillo De entrar en la mira Fuese más largo Ese Yankar estaría muerto 36 a 36 calaveras Ellos están en el boss Quizás sí Deberíamos ir La línea abajo está sin cobertura Aún así Ganamos en experiencia Me he metido quizás un poco tarde A ver si lo engancho No lo engancho Llega Reynor Perseguir aquí No es buena idea Por debajo Están en el boss ellos Así que ojito Aunque Reynor va en plan Directo Liming empieza a meter Poké Está muy tocado A ver si los puede enganchar A Thrall sí Vale Thrall se muere Estupendo Han sacado 53 calaveras El resto deberían ser nuestras Además Fenix también lo paga Y Uy Perdón Ay el cambio De estación Vale Lo siento muchísimo Y al final Acaba moriéndose Yankar también Perdón 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 Es que Ay Yo soy así O sea Cuando cambio la estación Estornudo y estornudo Hace fresquito Además llega una tormenta Y yo todavía voy En plan Como un verano Hey 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 Quizás estornude hasta más Madre mía En cualquier caso Hemos sacado Un golem de 47 Y yo soy de 53 El suyo es ligeramente Más fuerte Y va por arriba Estamos todos por arriba Así que lo defenderemos bien El nuestro va por abajo Podemos tirar el fuerte al final Y a veces que Zegar Se ha quedado todo el rato en línea Por eso estábamos ahí Pasándolo mal en las minas También por eso Vamos ganando en experiencia Un nivel y poco Así podemos defender bien Este boss Y os parece que lo Bueno este boss Este golem Y os parece que lo apoyan Estamos todos Está todo el equipo Así que Si se descuidan Y los pillamos Os pueden morir Engancho A Yankra Pero no hay carga Por parte De carnicero Sigue habiendo 3 Aquí A ver si los puedo enganchar Ya tengo con Laon Sí, sí, sí Los engancho Aquí tiene que venir una carga Se mete en el túnel Caelzas Le sigue carnicero Zral también se mete Voy a meterme Ay Dios mío Carnicero Estás muy lejos Vale Una buena carga Le detrás Va a asegurar Y acabamos sacando a Zral Por nada El golem de abajo Además sigue No sigue Ya lo han parado Creo Pero debe haber tirado La primera Al menos La parte inicial La puerta Del fuerte de abajo Imagino Estamos a Un nivel Un poco menos Llegar al 10 Alguien Alguien debería cubrir La línea de abajo Y es hora de hacer Campamentos Ahora la quiere Carnicero tira back Reino está limpiando Ahí los niveles De la línea de arriba Y sacamos este Campamento Sin problema Si ellos sacan El de abajo Hay que rotar abajo Pero ya ¿Qué hace Reino Ahí puseando El solo Por la línea de arriba Las dos armas raras Le pilla Le persigue Pide ayuda No Está bien La línea de abajo Es un problema Zagaro Ahora está rotando Pero llega tarde Ya se han suicidado Los bichejos Del campamento Y yo también Estoy bajando Para apoyar A Zagara Carnicero Mientras está Siendo el easy Y por arriba Tenemos nuestro hard Bueno Los suicidas Puseando Pero nos está limpiando Tral 19 cargas ya De la misión Una carga más Y empezará a doler La armadura Y más tiempo De revelación Aunque creo que El más tiempo Lo tienes antes No estoy seguro El que dure más El tema de revelar Aquí tenemos a Morales Mal posicionada Metieron para adelante Me han pillado Me han pillado Y bien Encima No sé si voy a poder salir De aquí Voy a tirar pocinas A dos pies Si puedo salir por suerte Llega a Zagara Y falla la W Le carga carnicero Un buen ulti Que hemos subido ya A nivel 10 También ulti Hyperion Para hacer daño En el fuerte Acaba matando carnicero A Zagara Poquito a poco Se va haciendo más fuerte Uy Me han metido En una quinica Así que voy a tirar ulti Para dormirles Está ¿Por qué lo has despertado así? Es piensa que es un orbe Bueno No hemos sacado aquí Rendimiento Pero acabo haciendo La misión Y Le sacamos Casi dos niveles Hemos matado a Fenix Y a Thrax Y hemos sacado rendimiento Pero no tanto como el que deberíamos Quizá Después del ulti Haberé dejado a dos Squishies Ahí parados Ahora si quito armadura Esto ya va Doliendo un poquito más Sobre todo con tanto DPS En los equipos El tema de armadura Yo creo que le sacaremos Bastante partido Vuelven a salir las minas He de levantar un poco A este carnicero Lleva ya 11 calaveras Aquí trabajando Junto con Zagara Y ello Bueno no sé muy bien Que están haciendo Están recuperando Uy Un Fenix salvaje Un Fenix que tira el teleport bien Se escapa de carnicero Bien timeado ese teleport Justito Pero guay No le ha seguido Y Se escapa también Aún así Desechamos de las minas Zagara sigue trabajando por arriba Llega Reynor Ahora le persiguen Pero estamos todos aquí abajo Reynor no No vuelve a salir ¿Qué hace? Vuelve a salir Se encuentra Thral Ah lo tenía tocado Al parecer lo ha rematado Nevermind Thral Un nuevo king No tiene nivel 10 todavía Y nosotros llevamos ya 54 calaveras Aprovechan para hacerse el easy Les encontramos En la entrada de la izquierda Y seguimos trabajando En el último campamento Pequeñin que queda Fenix Uy Voy a meter un ulti aquí Están todos dormidos Me he comido ahí mucho daño Pero carnicero consigue posicionarse Cuidado Liming Limina está pasando Fenix La mata Se muere Morales También debería morir Alguien más Por Dios Yo tengo un poquito maná Les voy a dejar pocines aquí Voy a tirar back Acaban matando también a Yanka afuera Pero se mueren los dos Por perseguir un poco Gridis ahí En la persecución Teniendo en cuenta que no teníamos a Zagara Y si no se había muerto Liming Y yo no tenía maná Bastante gris Nos recuperan algo de experiencia Nivel 11 a 12 Zagara sigue Trabajando en la línea Y no sé por qué está En la línea de arriba Cuando debería intentar Tirar el fuerte de abajo Ya que no se meten las minas Pero oye Hemos hecho ya nuestro trabajo 62 calaveras Les podemos dejar lo que queda Y nuestro golem será más fuerte Voy a apoyar aquí a Zagara Haciendo el campamento A bailar delante de los minas Para que me tiren a mí las bolicas Si Zagara pueda pegar Tranquilamente Es lo bueno de estos minas Puedes esquivar los proyectiles Ya resucitan Carnicero y Reynor Y Liming que está Pokeándoles en el boss Pero en el boss No están todos al parecer Porque se han hecho hard de abajo El boss está Solo de Yankra Yankra en morales Mientras aquí Carnicero está Haciendo el ser easy Voy a tirarles un par de pociones Aquí Y un root Que no pilla a nadie Cuidado que viene bomba de Yankra Mejor salimos Voy a volver a entrar Porque mi equipo ha entrado Este lleva explosión No me la pegues Perfecto Bueno Les hemos Creo que les hemos echado Nos siguen en el boss Baja Carnicero Está muy tocado mi equipo Pero tengo ulti Demasiado delante Amigo Reynor No puedo llegar hasta ahí Y menos con el terremoto He tirado un Dormir Por si nos perseguían No ha sido No ha sido el caso Nos vamos a comer la doble bomba No Se queda nada Liming No la pillan por suerte Mira es que por hacia arriba Si la pilla Al final Fénix Adicional Y mata a Carnicero No deberíamos haber bajado las minas Mucho menos Sabiendo que Estamos jugando Siendo 4 Porque Zagara Se queda en línea Todo el rato Y ya tenemos las calaveras Suficientes Al menos Zagara tira El fuerte de abajo Eso si La van a pillar Probablemente La están buscando Huye por la izquierda Voy a apoyarla A ver si puedo Solo viene 0 por este lado De momento lo desmonto Recibe armadura negativa Le llegan las Los pestelins Por suerte no lo ha dado con la E Nuestro amigo Caeltas Porque si no está Zagara moriría Podemos escapar Zagara Vámonos de aquí Que son los que están todos El golem está por abajo Presionando Reynor ha ido a apoyar El golem de arriba Lo cual está bien A ver si tira un inferien por ahí Y mientras Tenemos solo a Fénix Aquí A ver si Carnicero Puede acabar con él Guárdate la carga Para cuando tire teléfono Y ya está Bodyblocks Bodyblocks a Fénix Bodyblocks Guárdate la carga Carnicero Por Dios Oh Dios mío No Carnicero Guárdate la carga ¿Qué haces? Has escapado También le he dejado yo Pensando que Carnicero Lo mataba tranquilamente Porque Tenía la carga todavía Estaba Melee Malito Fénix Es escapado Y el hiperion no lo ha tirado arriba Bueno Al menos tiro el hiperion aquí Hago de daño De asedio Sin embargo La fortaleza de arriba Aguantar Yo he visto Tira el hiperion arriba Sin duda Por cierto Talento de nivel 13 Es que las postiones Se hagan más grandes De todas formas Me he saltado algún talento Pero no os preocupéis Habéis visto el ulti Que he pillado el Estadio A Wild Unleaser El de dormir La La build estará Al final del vídeo Como siempre He pillado Hemos pillado bien A Morales De hecho se ha comido el root Pero no la rematamos Carnicero está fatal Posicionado Y Calza se está poniendo las botas Bueno Se he dormido Pero no ha sido suficiente Y ahora tengo a Zral Estamos solo dos Se come el root Voy a seguir tirándome pociones Zagara me devuelve Me devuelve el favor De apoyarme Muchas gracias Zagara Yo te he ido a buscar antes Ahora te tocaba a ti Y esta gente Bueno Está recibiendo Orbes Está recibiendo ahí Orbes Morales está bastante tocada Están Son muchos Pero hay tres Que están tocados Y Morales no creo Que pueda levantarlos a todos Quizás si No me fijo en su energía Yo voy a ir tirando pociones Por si acaso Fenix se mete aquí Mete un root a Morales Un orbe ahí Hubiese estado Genial Desgraciadamente No ha llegado Y se va a ir a este campamento Tampoco es que lo podamos luchar Podemos molestarles un poco Pero estaban cinco Y somos tres Así que tampoco Era buena idea Como veis Nos han recuperado En experiencia Con todo el tema De las muertes Sobre todo En su easy Pero en tema de estructuras Ganamos De bastante No nos han tirado Una sola estructura Tenemos Ahí Los ogros El campamento de asedio Presionando No estoy ahí Nos muráis Carnicero Para estar metido Demasiado No vas a conseguir Tus sangres En la vida Y zagar está defendiendo Volvemos a estar En inferioridad Numérica Y además Trash se emociona Ahí con el ulti Han pillado a Reynor De nuevo Creo que se ha puesto Y lo salva Si lo salva Cuidado que llega El ulti de Jankrat Que me saca Pero no hay follow Al final Los hemos salvado Todos por suerte Que pesado Dejad de tirarme Granadas Y bombas Y rebotes Pesaos Vale Jankrat está muy tocado Pero no puede rematarlo Liming Más que nada Porque tiene a morales Sin embargo Zal se ha quedado solísimo Nos está con Oh dios mío El fogonazo Bien timeado Que nos ha reventado Como le ha pasado A Fenix Que ha llegado Liming Y bueno también Fenix ha explotado Está muy tocada Mi gente Mi equipo Llega Pyro Blast Creo que la he curado suficiente Por si acaso Ahí tenía otra poción Que no ha cogido antes El Pyro Blast Pero se ha salvado También dan escudo Las pociones Y duraba un tiempo Aceptable el escudo Mirad lo que dura Está bastante bien Carnicero Mata a Yankrat Fuera Eso es buena noticia Seguimos trabajando En las minas 20 calavericas A 16 20 a 20 En este momento Así que ellos están Por aquí abajo De hecho deberíamos Quizá presionarles Más que nada Porque son 3 Hay que sacarles De las minas Ahí está Morales ¿Dónde está Carnicero? Cuando se necesita Quiero una carga ahí Talento de nivel 16 La mejora de la pasiva Para tener más armadura Cuando tengo más gente Cerca Cuando tengo 3 o más Son 3 ¿No? Sí creo que 3 Y se escapa Nuestro amigo Caerza A pesar de que le pilla Con el ulti Pero Zral No sé muy bien Qué pretendía hacer Por aquí No le daba tiempo A salir ni de coña Así que un kill más Para la colección Llevamos 38 40 calaveras Este campamento entero Y nos queda el boss Mientras tanto Carnicero Supongo que está Terminando de sacar Las carnes que le faltan A base de minions Muy triste Porque estamos en el minuto 16 Pero oye Mejor que la saque Que termine la partida Sin siquiera haber hecho la misión El curaría No la he hecho No la he mirado Pero tengo todas las sospechas Limín se tanquea el boss Ojito que llega Yankra Tiene un montón de pociones También llega Fénix Aquí hay un problema Ahí no tengo mucho maná Hay que salir amigos Hay que salir Reynor Reynor se ha quedado Reynor Honraremos tu sacrificio Es imposible que sobreviva Ahí donde estaba Se nos muere Reynor Pero sacamos un golem De 69 Me cancelan el teleport Por cierto No, no me lo han cancelado No da tiempo Menos mal Mientras tanto Carnicero Ahí trabajando en el easy Vamos a apoyar a esta gente Que saben que están Estamos en el easy Llega ulti de Yankra Que lo explota mal Tampoco Entra el ulti de Fénix Que acaba muriéndose Y Pyro Blast Bueno Le ha quitado bastante vida No, no lo mata Venga que os salvo Uy Zagara No, he tirado la poción Demasiado mejor No siento Zagara Ahora te tiro una aquí Tequila Ya está Eh, vale Se ha ido Vámonos de aquí Que me persigue un Thral Por abajo Va golem Y doble campamento Si no me equivoco No Solo un campamento de asedio Ese Yankra Está metido en un apuro Por si acaso Le tiro ulti No le va a dar tiempo A escapar No, menos mal Ha estado cerca Una carga de Carnicero Ahí el ulti Te hubiese venido bien Carnicero No sé si lo tienes ¿Dónde estás? No, lo tienes en Cold Down El golem sigue trabajando Por abajo Y además Su fortaleza de arriba También estará recibiendo Presión de Minions No serán suficientes Porque ya están casi muertos Pero oye Está bastante tocada Quizá deberíamos ir Yo voy a pedir revisión Mientras Deberíamos ir a rematar Esa fortaleza Que no nos cuesta nada Mientras Taga Termina de defender El golem Que ya lo tiene Defendido O apoyar esta Algo hay que apoyar Rey nos ha ido arriba Imagino que tirará Hiperión Y acabará con esa fortaleza Yo voy a darles Un poco por saco Tampoco puedo hacer Mucho aquí solo Salvo molestarles Ligeramente Y poco más Y ya está O sea No voy a hacer Un overestain aquí Para que me maten Tiremos la fortaleza De arriba Que juraría Que los Minions Están llegando Dios mío El daño de Yankrat En Reino Está bastante tocado Se acaba adelantando Demasiado quizá Y se come al final El root Debería morir No se muere Pero hemos tirado fortaleza Que era el objetivo principal Así que Ni tan mal Deberíamos irnos de aquí Bueno Hemos matado ¿Qué? Uno Si matamos a otro Quizá hasta terminamos Tenemos un campamento detrás Se come root Dos root Doble root Ese ulti Era por si acaso Lo he casteado Antes de que se muere Ese fénix Y he fallado Se mueren tres Ahora sí podemos terminar Yo creo Voy a poner las pociones Por aquí Se están pegando Todas las bombas vivas Se muere Reynon Con el Pyro Blast No Mejor vámonos Amigos Seisenta y uno No Podemos terminar Podemos terminar Pero dejad de pegarle Las bombas vivas Por Dios Voy a tanquearles yo Entre comillas A base de Ponerme pociones Por aquí Y dar vueltas De paso Voy metiendo roots 44% El núcleo Zagar lo están tirando Mientras la fortaleza abajo Mejor vámonos Zagar ha ido a tirar La fortaleza abajo Si hubiese venido aquí Hubiese gustanidad probablemente Pero En esta situación Están a punto de salir Todos Mejor retirarse Con el siguiente golem Teniendo Ya rotar las dos fortalezas Del equipo enemigo No debería haber problema A la hora de cerrar la partida A no ser que Se lie Porque se puede liar Ya hemos visto que Reynon Es muy dado a caminar demasiado Y Caeltas hace mucho daño Se pegan las bombas vivas Frasco sin fondo Talento de nivel 20 Para que repopeen las pociones ¿Qué hace ahí? Carnicero Dios mío No puedo salvarle ni de coña Uy No entiendo Por cierto he elegido el talento El de nivel 16 Ha sido la mejora De daño De la E Para que haga más daño Cuando pillo dos héroes o más No era La mejora de la pasiva Tras una vez ya os he dicho Que los talentos están al final Así que no os preocupéis Si en algún momento Os digo una cosa u otra Siempre se puede ver Ahora cuando termine la partida Los vemos y ya está Estamos haciendo el easy Mientras No tenemos a Carnicero Así que hay que aguantar un poco Salen las minas A ver si Con la presión de doble línea Es suficiente como para No estar en inferioridad Es decir Para que no bajen todos ellos A las minas Y nos pillan aquí En un teamfight Cosa que es lo que deberían hacer Aprovechando la muerte de Carnicero Es prácticamente Sin única posibilidad También poder esperar A nivel 20 Intentar sacar calaveras Que lo están haciendo Y luchar a nivel 20 Pero con dos Sin dos fortalezas Y el núcleo al 43 Es peligroso Llevan 44 Se ha quedado solísima Y acaban muriendo Sin embargo Ha dejado tocado A dos de mis compañeros Y no parecen interesados Y no parecen interesados En hacer el golem De hecho Han matado también A Thrak Quizá deberíamos ir directamente A su base No estoy muy seguro Por cierto El hiperión Tirado en las minas No sé muy bien ¿Por qué? Reiner está jugando Al gato y al ratón Con Caelzas Y no lo ha pillado Mientras nosotros Trabajamos aquí en el golem Tanqueándolo Entre Liming y Deckard Caín Como debe ser No hay ningún problema Las pocinas repopean Y ya lo tanqueo Sin problema Soy un super tanque de golems Mientras tanto Zagara Sigue empujando las líneas Hacia adelante Y Carnicero Se está haciendo su easy Cada uno tiene su propio plan Al final Sacamos un golem De 56 Así que es más fuerte El nuestro Minuto 22 Ellos sin fortaleza Esto debería ser GG Y además Mal posicionada Morales Totalmente sola Esta Morales está muertísima O debería Se come el root No se ha comido el root Pero no era necesario Y también se muere Caelza Sin embargo Hemos perdido a Zagara Está Fenix Y ahora salen Jankrat y Zral Tres defendiendo Tenemos un golem más grande Estoy haciendo el bodyblock A Fenix Meto Un dormina A los de atrás A ver si puedo escaparme ¿Me ayudas Jankrat? Gracias Me encanta que los Jankrat Solo por estar Pisar su cosica Le den Da igual donde terminen A lo mejor te salvan Pero ellos le dan Y te hacen remotar Carnicero acaba con Zral Ahora sí Tiene muchas carnes Yo creo Ya va doliendo Y con Jankrat Y con Jankrat Así que con todo el equipo Muerto Un golem Y viniendo Ya es Vigino No hay vuelta de hoja O sea Hagamos lo que hagamos Podemos bailar Esta partida está acabada Bueno Está bien Para ser una partida rápida Ha estado más o menos Igualada Aquí tenéis mi build Como os decía Os la enseño Y la build Del resto de componentes De la partida Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Las tenéis en la cabecera Del canal Y aquí debajo En la descripción Además os dejo Un par de links Uno es Una dirección de email Para que me enviéis Vídeos cortos y de calidad Si queréis Para la sección De what the fuck moments O sea Momentos graciosos O molones O plays Este tipo de cosas Y el otro es Por si queréis convertiros En miembros del canal Del canal Y apoyarme más directamente Me podéis dejar En los comentarios Que os parece Yo que sé Deckard Como su por en Partida rápida Por ejemplo Que os parece Deckard Como su por en partida rápida De hecho Partida rápida Jugar su por es arriesgarse Juraría que esto ha sido Random Quizá no Es arriesgarse Porque a veces No tiene estanque A veces Como esta por ejemplo Por suerte Yo tampoco No sé Las partidas rápidas Siempre son en plan Un poco Otro juego Es rollo aleatorio Que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Next show Chao Chao